Este jueves se informó que se detuvo a Armando N. Elinge, presunto líder de una célula delictiva dedicada a la producción de droga sintética en Culiacán, así como a cuatro de sus colaboradores. La Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República informaron en un comunicado que el 28 de octubre de 2021 se llevó a cabo la detención y el aseguramiento de 118 kilogramos de pasta de fentanilo, afirmando que este decomiso de fentanilo puro es considerado el más grande de la historia, el cual tendría un precio estimado en el mercado nacional de 970 millones 432 mil pesos. Señalaron también que se trata del principal abastecedor de fentanilo y drogas sintéticas para el cártel de Sinaloa, por lo que constituye uno de los golpes al narco en México más importantes de los últimos tiempos. Además, se informó que un juez dictó auto de vinculación a proceso por el delito de delincuencia organizada y que se aseguró además un inmueble empleado como laboratorio de droga sintética, en el cual se ocultaban los integrantes de la célula delictiva, así como otro inmueble utilizado como centro de acopio y tres más, donde en su conjunto se aseguró la totalidad del golpe al narco. Se presume que el grupo delictivo encabezado por el INGE producía aproximadamente 70 kilogramos de pasta base para la confección de 70 millones de pastillas de fentanilo para abastecer el cártel de Sinaloa, contando con presencia logística tanto nacional como internacional.